Le tengo estas breves a la media. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión anoche a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Releva Santiago Nieto Castillo, quien estuvo en el cargo desde el 1 de diciembre del 2018 y presentó su renuncia ayer. Una jueza de los Estados Unidos autorizó la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, esto al considerar que hay indicios probables de malversación de fondos públicos para fines personales. Duarte contará con un plazo de 30 días para apelar la resolución y una corte federal de Distrito Sur de Florida va a resolver sobre este recurso. Desde esta mañana manifestantes realizan un bloqueo en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de padres de niños con cáncer que denuncian la falta de medicamentos. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina apoyan al traslado de los usuarios. En el Estado de México, anoche un trailer derribó un puente peatonal en la carretera México-Tezcoco. La parte de la estructura que colapsó fue colocada en el camellón central de la vialidad. Esta tarde trabajadores especializados van a seccionar el barandal para poderlo retirar. Aunque la zona ya estaba abierta a la circulación, sí hay que tomar precauciones. En Tlalepantla, en el Estado de México, el chofer de un trailer cargado con envases de vidrio que circulaba exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y volcó en una curva en la avenida Presidente Juárez. El accidente ocurrió anoche. El vehículo pesado derribó un semáforo y el contenedor quedó decostado sobre los arbustos de un camellón. En Puebla se elevó a 13 el número de personas fallecidas a causa de las explosiones e incendio por una fuga de gas en una toma clandestina en San Pablo, Xochiméhuacán. La Secretaría de Salud de Puebla detalló que la tercera víctima mortal es una joven de 17 años de edad. Nueve personas permanecen hospitalizadas y siete de ellas se reportan en estado grave. En la Alquería de Izacalco, en la Ciudad de México, esta madrugada, vecinos de la colonia Pantitlán localizaron los restos de una mujer. Fue trasladada al servicio médico forense en calidad de desconocida. La Secretaría de Salud informó que en México suman 3.827.596 casos confirmados acumulados de coronavirus. Y de acuerdo con estos datos oficiales, 286.811 personas han muerto como consecuencia de la COVID-19. Esta mañana arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un embarque con 596.700 vacunas contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. Con esto suman 36.5 millones de dosis que ha recibido nuestro país de esa farmacéutica. En total, México ha adquirido 161.756.835 vacunas contra el SARS-CoV-2 de diferentes laboratorios. En octubre pasado, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento mensual de 0.84%, lo que implica que la inflación en términos anuales se ubique en 6.24%. Se trata de su nivel más alto desde diciembre del 2017. El indicador se vio presionado por el aumento de 6.58% anual en los precios de las mercancías y de 9.47% en términos anuales de los energéticos. La inflación suma su octavo mes consecutivo fuera del rango del Banco de México, su objetivo es 3%. En tanto, el índice de precios al productor avanzó 8.59% en el décimo mes del año. Esta mañana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, encabeció la sesión pública solemne con motivo de la toma de protesta a juezas y jueces del Distrito del Poder Judicial. Durante su mensaje, expresó su confianza en la sensibilidad, responsabilidad e independencia de los jueces y juezas para convertirse en los guardianes de los derechos humanos de todas las personas. En un país polarizado, en una sociedad dividida, la labor de los jueces es más importante que nunca. Ustedes a partir de hoy tienen la gran responsabilidad y el enorme privilegio de ser el poder equilibrador, de convertirse en guardianes de la Constitución y los derechos humanos de todas las personas. Estoy seguro de que estarán a la altura de lo que exige México, de lo que exige el Poder Judicial Federal y lo de que este momento tan complicado y delicado espera de las personas juzgadoras federales. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. En punto de las 9 de la mañana a tiempo de centro de México, el mandatario dio el martillazo de apertura a los trabajos de la sesión 8900. Más tarde, durante su mensaje, dijo que la corrupción en todas sus dimensiones es el principal obstáculo para que las personas ejerzan su derecho a tener una vida libre de temores y de miseria. La participación del presidente concluyó a las 11.28 de la mañana. Agradeció a los integrantes del Consejo por aceptar debatir sobre corrupción y desigualdad.